¡No lo veo! ¡Ah, sí! ¡Lo veo! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Blanco! ¡Un calvo! ¿Lo fuera? No. ¡Ah! ¡Qué cheta! ¡Ese! ¡Muy! ¡Muy! ¡No lo buscas! ¡No importa! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Cupro detrás, eh? No, no, no. ¿Cupro detrás? No, no, no. Este es otro. Hay otro, hay otro, ¿eh? Hay otro. Está donde el camión, está donde el camión. Tiendenlo por la izquierda. Pero ese, no, no está el del santo, ¿eh? ¿Qué es donde el camión? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Izquierda, ahora, metiéndose. Pero no puedo mirar, ¿eh? Sí, lo estoy viendo con la palda, chicos. Si os esperáis, se averigüe donde ellos están exactamente. Cuidado, un tío muerto. Me está mirando, ¿eh? Un mundito. ¿Está en esa esquina? Espérate, espérate, me abro yo. En la esquina que está más para nosotros, ¿eh? Donde descargan los colores. ¡Muerto! No, hay otro ahí. Eh, acabo de nacer. ¡No! Está arriba. ¡Cállalo, sello, sello! Síguo, síguo, síguo. Me voy a poner el culo, ¿eh? Vale. No, te lo mato, soy un... ¡Ah, no, no! Uno menos. Muerto el de arriba. Y justo donde estoy bajando. Vale, tío. Es que no, tío. Es que hay gente... Hay gente por ti. No hemos matado al otro. ¿Preparado? Sí, 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 sí. Dale. Cuando quieras. Vamos. ¿Vale? Me he tocado. No lo veo. No lo veo. ¿Vale? Vale. Todos al suelo. ¡Me cago en Dios! ¿Vale? Sí. Todos al suelo, ¿sabes? Cuando lo voy a hacerlo, pupa. Gracias. En crario. A mí no me ha pillado. ¡Tío, qué asco, tío! Tengo sangre por todas partes. Eh, están por aquí. Tenemos que emitir por su lado. ¿Dónde es? Por mi lado. Sí, sí, claro. Joder, qué tiempo. No, mira, está ahí, está ahí, está ahí. La que he visto el arma por el agujerito. Y otro, que te está disparando otros níperes. ¿Vivo otro níper? Lo he dicho, vio, Víctor, eh. Muerto el calvo ese que venía. Vino, vio, 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 vio. ¡Vio, vio, 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 vio! Estamos aquí en un respawn. Me da un mal rollo. ¡Fuera, $1! Es que tienes una boquita de piñón, estamos en el respawn y me damos el rollo. Yo no os puedo mirar, si el gobierno conté, yo tengo aquí un tío que sale desde un árbol ¡Qué mierda guapo! Motel 1, moteles nuestros. Ayúdame con los desultidores, cabrones, que me ha castado y iba todo forrado, hijo de puta. Bueno, otro es mi hiper tipo, soy yo. Joder, tengo aquí un puto Bambi que me está haciendo el lío. ¡Qué mierda guapo! Ese no es un vinter ese. Cuño, me ha petado el... El de... 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 La longtimea sigue No Spariel no tempás tus ejes de ti. No, men, men, no, coge! ¡Noooo! ¡Esta es un minuto, está es un minuto, tranquilo! Vale a passionada... ¡Pad! ez... Que alguien... ¡Pacte con él o algo! Dame el grupo, veinticuatro, primera columna. Te da aún la cabeza Si, 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 la cabeza se la tengo martirizada también Hola, me ha matado, tío ¿Dónde está? Yo sí no sé dónde está, no os puedo ayudar En surtidores, lleva tres horas en surtidores Vale, pues ahora lo quito Si salgas por ahí, lo quito A la que asome, como asomaos No, no, no le tengo la cabeza pillada Está el puto mierda de... Tienes ahí, eh, el de la boina, el boinas Tanqueo, eh, tanqueo, tanqueo Claro, te lo has cargado A ver, señores, tengo aquí un bambi detrás de un árbol en mi zona Detrás de la montaña, aquí en el claro este A saber que arma llevabas tú de gracia yo con un Mosin tirándole, ¿sabes? Tú, cara, el que está en moto Oye, ese tío que se ha llevado la brindu... Oye, este es bad ¿Has llegado de luz? Que flipa Claro Al arriba de los ríos, joder Uno detrás, ahí, un bosque, un bosque Buena, buena, tío